Música Apenas hace ocho días, así fueron evacuados poco más de 3.000 jóvenes que estaban en un bar del Corredor Madero, en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Además de que el bar solo tenía foro para mil personas, siete jóvenes resultaron intoxicados por supuesta venta de alcohol adulterado. Este viernes la historia se repitió de nuevo en la Alcaldía Cuauhtémoc, y no fue por una revisión de las autoridades. Nuevamente una llamada 911 alertó sobre la presencia de menores de edad consumiendo alcohol en este antro clandestino conocido como el Perro Salado. Un lugar que antes vendía alimentos, pero que desde hace algunas semanas operaba como antro clandestino para menores de edad, y del que según padres de familia ya se habían interpuesto denuncias por servir alcohol a menores. Así se veía la fiesta hoy antes de que llegara personal de la Secretaría de Protección Civil del gobierno capitalino para desalojar a los jóvenes. Principalmente hubo un reporte, inmediatamente se activaron los servicios de emergencia, los primeros en llegar fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana, principalmente y también el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Obviamente de una forma coordinada se pidió precisamente una evacuación de forma controlada. Hubo una resistencia también, y es importante mencionarlo, por parte de los encargados de este inmueble, pero al final del día se pudo lograr. En efecto nos encontramos con muchos menores de edad, que todavía ustedes los pueden ver, algunos de ellos aquí en las calles cercanas. Pero la historia no terminaría con el desalojo. Dos horas después, las autoridades fueron informadas por otros jóvenes, que dentro del bar todavía había un grupo de personas escondidas. Se acerca una señorita que nos indica que ya telefónica le habían comentado amigas de su sobrina y todavía se encontraba independientemente del procedimiento que se tenía contemplado con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Inmediatamente accesa el comandante de la Policía de Investigaciones, junto con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal de la Secretaría de Justicia de Valle de Río en Ciudad de México. Y nos encontramos con seis menores y dos adultos. Las menores de edad fueron acompañadas por personal del DIF al exterior del bar y dirigidas hacia una camioneta de la misma institución para su custodia y entrega a sus familias. Las cortinas del establecimiento fueron selladas con soldadura y se colocó una cinta color naranja por parte de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México. Pues al igual que el viernes pasado, la Secretaría de Protección Civil capitalina dio parte a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para realizar las investigaciones, pero ocho días después no sabemos nada más de lo que pasó en el bar Madero. ¿Cómo es que todos estos jóvenes saben de estos bares, menos las autoridades? Sí, las redes sociales, sí, la comunicación a través del WhatsApp, pero lo saben, no lo sabe la autoridad. ¿Qué consecuencias hay para esas personas que venden alcohol a los menores de edad? Desafortunadamente no lo sabemos.